Ahorita ando en modo aguitado Soy el mejor amigo de la soledad Desde que no estás Te sigo porque quiero estar contigo Y me dejas en vista, no me quieres ya Lo tengo que hacer en paz Tengo que echarle ganas Dedicarme a olvidar Y cuando te olvide no diré nada Pero habrá señales Ya no va a quedarte Ni un pinche mensaje Cuando te olvide no diré nada Pero habrá señales No voy a mirarte Como hacía antes Cuando te olvide no diré nada Pero va a notarse Y cuando te olvide no diré nada Pero habrá señales Ya no va a quedarte Ni un pinche mensaje Cuando te olvide no diré nada Y cuando te olvide no diré nada Pero va a notarse Pero va a notarse Y cuando te olvide no diré nada Yo no me la he Ni un pinche mensaje No me la he Ni un pinche mensaje Ni un pinche mensaje Ni un pinche mensaje Gracias.